A ver, a ver, han pasado varias cosas, vamos a ir en orden, y son tres, hay un tercero que es el que no han visto, yo creo que es el que menos se ha movido y es el más fuerte, señores, van a ser las 8 de la mañana, discreción con las imágenes que vamos a ver. Sí, son fuertes, antes de eso déjame anunciar a angiólogos, recuerda que si tienes cualquier problema en las piernas, si te sientes cansancio, si te sientes dolor, si tienes unas venas molestas, si tienes unas venas feas, ellos son tus médicos para resolverte ese problema, tienen médicos internacionales, tres consultas y son buenísimos, 305-676-7020, mandarle desde aquí un beso grande a mi querida Irami, que ustedes saben que tuvo un trombo en las dos piernas, o sea, tuvo trombos en las dos piernas, y precisamente por dejarse de esto de lado, así que no lo dejes de lado, ya está bien, fuera de peligro, te mandamos besos, hoy le dan el alta, así que estoy muy feliz con eso, usted haga su cita, haga su cita para que no tenga que llegar a ese extremo y de tener que llamar a 911, de ir al hospital, de pasar un susto y de tener un riesgo para su vida real. Ellos le dan la primera consulta gratuita y con el ultrasonido incluido, gratuito, si eres seguidor de Juntas y Revueltas, solo tienes que decir, vengo de parte de Juntas y Revueltas, y ellos te van a dar eso gratuitamente, si no tienes seguro, y si tienes seguro, pues seguramente te lo cubrirá. Así que llámalos, 305-676-7020. Bueno, vamos a comenzar con esta imagen, le decía Liu, que con discreción, y a mí, y son, ya decimos, por lo menos tenemos ahora tres, en un tiempo muy, muy pequeño, y a mí me llama la atención las causas. O sea, de lo que el pueblo acusa a estas personas, que puede ser muy posible, porque la delincuencia está a millón, mi mamá ha tenido que enrejar todo aquello, que ellos viven como en, tú sabes, como una azotea así, y es grandísimo donde mi mamá está, lo dejo en los sitios, pero es un lugar bueno, entre lo que cabe, y aún así que es allá arriba, lejísimo, que eso no hay Dios que entre. Han tenido que enrejar todo porque está en candela aquello, para que entiendas el nivel de la situación, imagínate tú, y ahí nunca se había tenido que poner nada. Entonces, bueno, esto es el Santiago de Cuba, señores, en la ciudad de Santiago de Cuba, y esto es un presunto ladrón que intentó, dice la gente, que robaba breakers de corriente. Imagínate tú, ¿quién roba eso? Ahora la pregunta es, suponiendo que eso fuera así, ¿quién roba eso? Me voy a entender por dónde voy, pero bueno, nada, la cosa es... Breakers de corriente, Dios mío. Breakers de corriente, sí. Fue detenido por un grupo de vecinos en plena calle. El incidente, uno más en medio del aumento de la licuación de la isla, tuvo lugar en el reparto Vizcalegra, según informes compartidos en las redes sociales. Varios videos e imágenes fueron difundidos por el usuario FIFA, Alcántara González, muestran al sospechoso, o sea, sospechoso, siendo capturado y vigilado por un grupo de personas hasta la llegada de la policía, que se lo lleva en la patrulla. Bueno, vamos a ver el video en cuestión. ¡Eh! ¡No hay golpes! 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 ¡Sepa! ¡Ya salva a la policía, no lo hay golpes! este caso no lo sueltas no lo sueltas no lo sueltas y así y así y así y así ahora y 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 en este caso es el caso más bueno porque aquí todavía no vemos que se le da golpe al ladrón comunal pero si ves la persona que está protegiendo que yo me imagino que es de la seguridad del barrio o chivatón del barrio es que dice no no le den golpe porque se nota que la intención era coger y darle golpe porque es muy posible que y no 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 después vamos a ver ahora bueno este es el caso de cuba que va como decía denotando la la delincuencia no la gente entonces vamos a ver otro caso aquí en este caso acá y ahora sí ya entramos en los golpes porque esta vez en creyendo ya esto va a ser esto supuestamente es porque el ladrón parece que intentó golpeó el niño para quitarle un celular que por supuesto dan ganas de caer la patada no los siguientes el nivel de orden social que hay esto fue parece que en la habana miremos mira 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 pero no coge el chibatón del barrio y le dan cuatro patadas es un niño el presunto ladrón porque le dio a un niño para quitarle el teléfono es otro niño sin sonidos para mirarlo con detenimiento como ha salido que fuerte miren tienes razón yo no me ha fijado yo no me había fijado sin embargo tienen a un niño con problemas mentales en la calle tirado y nadie está bien dice niños todo seguro viene en este caso en la cárcel y niños en la cárcel y todo eso pero buen punto dios en el ladrón es un muchacho entonces no coge no tienen timbal yo lo digo yo estoy justificando y yo no comprendo que que la delincuencia que si le roban a un niño un celular o lo golpeante puede la reina pero es que no funciona la ley no funciona así la el mundo no funciona así pero no tienen timbales para coger al chibatón del barrio que bien lo conocen y meterle cuatro sanazos para cabeza entienden y no tienen valor para salir diciendo patria y vídeme que recabo en la madre de todos los comunistas entiendes ahí donde va el punto que son además los culpables de todo eso que está pasando lo viste es barbárico a esto nos ha llevado el comunismo esto es comunismo para que lo sepan ya es lo que buscan el diccionario comunismo que sale eso y a eso nos ha llevado canel con todas sus reformas estúpidas con toda su locura con todo el perseguir a la al empresario al carretillero pesino a todos destruir la economía de todo a eso es lo que nos ha llevado a esto esto es vergonzoso de verdad que sí ahora si eso sí se lo pido y esto lo vamos a pasarnos a la vez porque no quiero que nos salte después esto supuestamente que me lo mandó leo lo mandó leo y esto supuestamente es un lugar un linchamiento a ver si encuentro el lugar como tal pero el linchamiento es supuestamente porque robaba puercos dice él está a ver aquí está supuestamente este señor robaba puercos pero no dice exactamente en qué ciudad es no lo tengo aquí leo si estás por ahí conectado déjanos saber si tienen parte de eso es pero no creo que es en oriente porque escucha el señor esto está fuerte por favor comparta creo que es en oriente por el tono de voz por el acento escuchamos junto discreción absoluta del bebé quiten los de verdad esto porque pusimos este de tercero porque esto es que y hablamos estas cosas primero vamos a ir a sanabel y vamos a ir a cándido no se preocupen pero esto tenemos que ponerlo porque es porque además lo que le está para la boca absoluta cándido sabré al michael porque lo siento mucho pero se ha dejado llevar y afran a ver que es un agente de la seguridad del estado lo siento tengo que decirle ya demanda me porque si puedes porque lo tu comportamiento va a rectificar tu comportamiento es completamente adecuado un agente de seguridad del estado un agente de opinión papá vamos a ver esto que esto ya me esperé ok señores ustedes vieron lo mismo que vieron ustedes vieron lo mismo que vio ustedes están viendo lo mismo que estoy viendo porque yo estoy mirando una cosa que yo no estoy mirando señores esto que es un poco un tipo que robaba puerco mal perfecto pero como así aquí no se te ocurre linchar a nadie pcc y no estoy haciendo un llamado yo soy no violenta viste ocurre coger a chivado que te tienes re obstinado muy fuerte demasiado te das cuenta candido de las cuentas de las cuentas franja vez te das cuenta y el que ayer el productor de el promotor de abreu de michel abreu el problema es que no se puede ignorar esto no se puede ignorar esto y traer a los artistas que viven en cuba que le pagan el 60 por ciento de lo que ganan a la dictadura que tiene el país así entiendes no puedes pasarle por arriba de esto y si le pasa por arriba de esto pues vamos a caerte arriba esto no esto es inadmisible esto no es la cuba que nadie quiere y esta es la cuba como bien dice lu donde ya en la resaca absoluta del socialismo duro y puro de canela el inecto de canel que tiene que buscar los tabares para ver si hace algo con su existencia suicida de defensa propia canel cabrón ten vergüenza y como una zona hacer me pone mal lo siento no es que una zona por más técnico en pastilla de y mátate y hacer el coño perdón es que es que es que hasta donde ha llevado al límite es que nos está llevando al límite por eso tú decías que no le hacen eso a la policía que no le hacen eso al ejército que no le hacen eso al chivatón del barrio pero eso va a llegar van por ahí directico para ese camino llegar eso eso no está lejos cuando esto está pasando con el ladrón del barrio va a pasar con el policía con jefe sector va a pasar no te quepa lo menos duda esto no se frena esto no ya no hay manera ya no tienen vuelta atrás tanta tanta gente que decía no quiero no quiero derramamiento de sangre tanto que mirar posición y a mí nadie me puede decir el día de mañana que la masacre y la debacle es culpa de nosotros porque muchos les gusta decir ustedes piden que salgan para la calle ustedes son los culpables de los presos políticos no los culpables de los presos políticos es la dictadura los culpables de que los cubanos se estén matando los unos a nosotros es la dictadura y cuando haya derramamiento de sangre será culpa de la dictadura la oposición ha sido pacífica desde hace 40 años la oposición pasó a reclamar derechos humanos y derechos humanos desde bofil y ha permanecido cívica pacífica a lo gandhi a lo gandhi de verdad saliendo y cogiendo los golpes sentados en el piso precisamente se ha reclamado plebiscito cambio de sistema y todas esas cosas a través de la ley desde osvaldo para allá para que estas cosas no pasaran un buen punto pero reclamando porque es lo que no están haciendo esa tortilla buen punto buen punto porque fue muy buen punto porque están dejando pasar todo esto así como si nada o sea no se están encargando de esto de verdad me perdonan la semana que viene prometo que vamos a tener mejor micrófono ya todo todo para que estar con un buen sonido porque me da que repesado todo este proceso se rompió completo el otro micrófono así que tengo comprar uno no se preocupen la semana que viene vamos a estar primero dios ya bien armaditas mira es muy excelente punto porque ellos no se están explicando el problema diciendo que se mueran entre ellos que se maten entre ellos viste pero se le puede virar absolutamente porque harry fonseca lo estaba diciendo si así se comienzan las cosas porque ya cuando tú normaliza el linchamiento y tú ves que la policía no va a parecer pues mira puede pasar puede pasar interesante es inevitable yo pienso que ellos ya está llegando a la gente está llegando a un punto en que es inevitable eso es imparable o sea el barbarismo el linchamiento la violencia ya es imparable ahora mismo lo único que puede pasar es que haya de verdad un cambio y cuando haya el cambio el trabajo va a ser arduo para llevar a esa sociedad caníbal delincuente porque es una sociedad delincuente que está acostumbrada a hacerlo todo fuera de la ley y después cuando tú pongas en la ley lo correcto lo justo va a querer hacer lo mismo y salirse de la ley no importa entiendes porque al final es lo que nos pasa y es el el punto discúlpame que vuelva al punto algo que habíamos hablado es que no nos damos cuenta porque nosotros estamos acostumbrados a vivir fuera de la ley porque la ley es injusta entonces tú llegas a un sistema donde la ley debes cumplirla y te parece justo hacerlo fuera de la ley es una realidad y eso nos va a pasar en cuba ese trabajo va a ser duro si de que la gente entienda que hay que vivir bajo la ley y el orden claro porque además la ley y el orden es un valor es un como decir es un pilar social que tienes que entenderlo aprenderlo con h sabes y para poder para que esto entiendas que es lo correcto es volver a poner la estructura moral en el lugar correcto la inversión de la pirámide hay que poner la pirámide de forma correcta y eso es alto toma 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 tiempo eso va a ser complicado